Que chulos ojos, color de cielo, pa' adormecerlos entre mis brazos Y demostrarles con mi cariño, que ellos no son pa' pasar el rato Quisiera ser dueño de esos ojos, para gozar todos sus encantos Los cuidaría más que a mi vida, para que nunca derramen llantos Quien fuera, rimen de sus pestañas, para saber lo que están mirando Velar su sueño y poder decirles que por su amor me ando desvelando Adiós ojitos que me embrujaron, espero pronto me den consuelo Ya me despido de esos ojitos, de esos ojitos, color de cielo